Tú veías el mar de acá, eso probablemente cuando se construye el edificio, si Dios quiere, no va a esa dimisión, eso va a ser un elemento que va a perjudicar a esa mirada. Quienes no han usado una horquilla o una onda para disparar a Cuculís, a Paloma o a Cernícalo, que son las aves que están en esta área, justamente en esta área, en la palmera de aquí. Un gran nido de Cernícalos, que ya no están allá, no se han venido para aquí. Y las lagartijas, las lagartijas que casi ya están en extinción y que habría que ver cómo estas lagartijas vuelven a este hábitat. Y antes ver lagartijas era algo normal, es más, perseguíamos lagartijas. Y bueno, el acto pues contra el patrimonio que todos hemos hecho cuando éramos niños, que era subir, corretear y caminar por los muros o con la bicicleta, ¿no? Volar cometa. ¿Volar cometa? Entonces, por esa razón vamos a evitar subir, simplemente estamos aquí en esta parada, que es una reflexión sobre lo que como vecinos y también como ciudadanos podemos comenzar a mirar nuestros sitios arqueológicos, ¿no? Vamos entonces a la entrada de Malinowski, ¿no? Malinowski. Malinowski.